PromNight es una franquicia especial, no es tan conocida y sin embargo pudo ser querida por varios fans del terror, no lo suficiente como para que los estudios de cine se interesen en la franquicia pero si como para poder hacer este video. Pues si, PromNight tiene varios datos curiosos que estoy seguro no conocían, sin más que decir, estos son los datos curiosos de la franquicia PromNight o mejor conocida como Noche de Graduación Sangrienta. 1. PromNight fue la primera película exitosa del director inglés-canadiense Paul Lynch, pues la cinta recaudó 14.800.000 dólares. 2. PromNight es la cuarta película de terror que protagonizó el actor Leslie Nielsen, previamente había participado en cintas como Dark Intruder, Night's Lives y Day of the Animals. Sin embargo, esta película es la primera y única participación del actor en el género slasher y al mismo tiempo la penúltima cinta de terror en la que participó, la última es Cript Show de 1982. 82. 3. PromNight es la tercera película de terror en la que participó la actriz Jamie Lee Cortis y al mismo tiempo es el segundo slasher en el que participó. El primero fue el legendario film de Halloween. 4. El personaje de Jamie Lee Cortis, Kim Hammond, tiene cierto parecido al de Laurie Strott, personaje que Jamie Lee interpretó en Halloween. Ambas son familiares del villano, ambas lograron encestarle golpes letales y ambas sobrevivieron a las olas de homicidios. La gran diferencia es que Kim logró matar a su villano mientras que Laurie está lejos de hacerlo. 5. PromNight fue distribuida por Embassy Pictures, empresa americana que también distribuyó títulos como La Niebla, Scanners, Aullidos, Final Exam, etc. 6. PromNight generó críticas negativas respecto a su historia, ya que varios críticos consideraron que la película fomentaba la violencia contra la mujer. Sin embargo, esta película fue el slasher más exitoso en Canadá en el año 1980 e incluso fue nominado a los premios Genie por su edición y la actuación de Jamie Lee Cortis. 7. Originalmente la película se iba a llamar Don't Go See The Doctor e iba a tratar sobre un doctor que mataba a sus familiares, pero el director Paul Lynch modificó la historia luego de reunirse con Irwin Jablans, productor de Halloween. Este le sugirió que su película se enfoque en las vacaciones como tema de su película y eventualmente Paul Lynch pensó en la noche de graduación escolar como tema para su película de terror. 8. El director Paul Lynch tuvo problemas para financiar la película, pero todo cambió cuando Jamie Lee Cortis entró al proyecto, ya que esto le permitió a Lynch obtener los recursos necesarios para su película dado a que Jamie Lee Cortis era la figura de terror de turno gracias a sus trabajos previos en Halloween y La Niebla. 9. La actriz A. Plump, recordada por la serie La Tribu Brady, en su papel de John Brady, audicionó para el papel de Kim Hammond, pero fue rechazada luego de que el manager de Jamie Lee Cortis se contactara con Paul Lynch para asegurar la participación de la actriz. 10. Según Jamie Lee Cortis, Prom Night fue el primer proyecto con el que ganó algo de dinero. 11. Leslie Nielsen fue contratado en la película como el padre de Kim Hammond debido a que Paul Lynch lo consideraba como un padre de la película. 12. Con excepción de Leslie Nielsen y Jamie Lee Cortis, la mayoría de actores de Prom Night eran artistas teatrales y recién graduados de teatro de la Universidad de Toronto. 13. Michael Tock, actor elegido como Alex, el hermano menor de Kim, mencionó que él y Jamie Lee Cortis pasaron una tarde juntos comprando para familiarizarse entre sí y establecer una dinámica similar a la de los hermanos. 14. La actriz Maribeth Rubens, quien interpretó a Kelly Lynch, se había graduado recientemente de la Escuela de Teatro de Montreal cuando fue elegida para el papel. 15. La banda sonora de Prom Night solo fue lanzada en Japón. Se desconoce el por qué no se distribuyó en el resto del mundo. Asimismo, algunas pistas usadas en esta película volvieron a implementarse en las cintas de Ghost Keeper y Cortains. 16. Esta fue la última película de la franquicia que contó con música disco. 17. Esta película fue el inicio de la historia de Mary Lou Maloney. 18. Originalmente la cinta fue concebida como una película independiente de la franquicia Prom Night y titulada The Haunting of Hamilton High, pero para continuar con el éxito de Prom Night se optó por cambiarle el nombre y hacerle unos cuantos cambios más. 19. Mary Lou Maloney tiene ciertas semejanzas con Carrie y Freddy Krueger, ya que ella tuvo un incidente en la noche de graduación, como Carrie, y en su versión fantasmal se nos presenta con la piel quemada, como Freddy. 20. Paul Sasa es el compositor de la banda sonora de esta película, y él volvería a repetir su papel en las secuelas posteriores del canon original. 21. Esta cinta tiene mucha influencia de cintas como El Exorcista, Carrie y Pesadilla en la calle Elm. 22. La mayoría de personajes en esta película tienen apellidos que hacen referencia a directores o figuras de terror como Stephen King, John Carpenter, Wes Craven, entre otros. 23. La escena donde Vicky Carpenter es absorbida por la pizarra dura 45 segundos, pero la producción de la escena duró 5 días y tuvo un costo aproximado de 2.000 dólares por hora, lo que la convierte en la escena más cara y la más tediosa de hacer dentro de la franquicia, ya que se quería que la escena sea lo más realista posible. Me arriesgaré a decir que lo consiguieron. 24. Esta fue la segunda película de la franquicia que se estrenó en cines, aunque no tuvo la misma recepción que su antecesora, sin embargo, fue un éxito en el formato casero. 25. Esta película fue el debut y despedida de la actriz Lisa Stretch en el género slasher, ya que después protagonizó cintas de distintos géneros para eventualmente retirarse de la actuación. 26. Esta fue la primera y última película de terror en la que participó el fallecido actor Richard Monnett. Él interpretó al padre Cooper. 27. Irónicamente, se promocionó la película con el póster de Mary Lou dentro de un casillero, pero en ninguna parte de la película se ve una escena con Mary Lou dentro del susodicho. Sin embargo, este póster sirvió de inspiración para la banda Falling in Reverse, pues en su álbum The Dorking Me Is You, se ve a la exnovia del cantante principal retratando el mismo aspecto de Mary Lou. 28. Esta es la única película de la franquicia donde el título contiene el nombre de la villana. 29. Esta es la primera y única película cómica dentro de la franquicia. 30. A pesar de ser la primera película estrenada directamente en el formato casero, Brom Night 3 tuvo un estreno limitado en los cines de Canadá. 31. Con esta película, Mary Lou Maloney se consagró como la única villana dentro de la franquicia que no fue derrotada y la cual cumplió su cometido. 32. Se desconocen los motivos exactos por los cuales se cambió de actriz en esta cinta para el personaje de Mary Lou Maloney. 33. Esta película marcó el debut del actor Tim Conlon, quien en esta película interpreta a Alex Grey y de la actriz Courtney Taylor, quien interpreta a Mary Lou Maloney. 34. El guión de esta cinta se hizo de forma paralela con el guión de su antecesora, y ambas tenían como título The Haunting of Hamilton High y The Haunting of Hamilton High 2. 35. Pero como ya todos sabemos, se quiso continuar con el nombre de Prom Night, y ambas películas cambiaron de nombre. 35. El director de esta cinta, Ron Oliver, fue el guionista de la antecesora, y luego de terminar esta película, él fue contratado para trabajar en algunos episodios de la mítica serie, ¿Le temes a la oscuridad? 36. Mary Lou Maloney es la única villana de Prom Night que apareció en más de una película dentro de la franquicia. No solo es la villana en la segunda y tercera parte, sino que también hay una sutil referencia en la cuarta entrega, y es que esta película comienza el mismo año donde Mary Lou fue asesinada, y presumiblemente en la misma escuela, pero quizá momentos antes de su muerte. 37. Se desconoce cómo fue que Mary Lou obtuvo una lima para uñas en el infierno. De igual manera, se desconoce el cómo consiguieron derrotarla después de los eventos de Prom Night 2. Ni mucho menos se sabe el destino de los supervivientes de dicha película. 38. Esta es la primera y única vez que vemos a Mary Lou interactuar con sus víctimas usando su forma humana, y no un cuerpo ajeno ni mucho menos su forma espectral. Ya saben, esa es la que parece un monstruo. 39. En esta película, algunos personajes dicen Salud Jamie Lee Cortis, haciendo referencia a la actriz que participó en la primera entrega de la franquicia. 40. Esta es la última película en la cual Paul Sasa trabajó componiendo la banda sonora. 41. Esta película tiene algunas pistas de la cinta San Valentín Sangriento, o también conocida como Sangriento San Valentín. Esto debido a que el compositor Paul Sasa también compuso esas pistas. Recordemos que él trabajó en la cinta del mítico Harry Warden. 42. Esta cinta también tuvo un limitado estreno en cines, pero se desconoce su recaudación. 43. En una entrevista, el compositor Paul Sasa mencionó que de las cuatro bandas sonoras que hizo para la franquicia, no tienen ninguna que fuera su favorita en particular, ya que cada Prom Night tenía su propia esencia. Y no es para menos, la primera entrega tenía esencia disco, la segunda entrega una esencia tenebrosa, la tercera entrega una esencia cómica y la cuarta entrega una esencia religiosa. 44. Esta es la última participación del actor Brock Simpson en la franquicia, ya que él es el único actor que participó en las cuatro entregas de Prom Night. En la primera entrega interpretó a Nick de niño, en la segunda entrega interpretó a Josh, en la tercera entrega interpretó al oficial Larry y en la cuarta entrega interpretó al padre Colin. 45. Esta es la única cinta de la franquicia que toca temas religiosos. 46. Esta fue la primera y única participación de la actriz Nicole DeVore en el género slasher. A ella quizá la recuerden por su trabajo en El Cubo o Private Ace. 47. Este fue uno de los pocos trabajos cinematográficos del actor James Carver, ya que aparentemente se retiró de la actuación, pues no hay mucha información del actor en internet y lo poco que se sabe es que trabajó en Shanghai Kid y El Camaleón. 48. Esta es la única película de la franquicia cuyo clímax no ocurre en una fiesta de graduación. 49. Hay un error en la película y es que cuando el personaje de Nicole DeVore, Megan, se corta el pie por primera vez, en varias escenas se la ve caminando y corriendo sin cojear, pero cuando vuelve a cortarse el mismo pie, recién la vemos cojear. 50. Esta es la única película de Proud Knight donde no se mencionan los apellidos de los protagonistas. 51. El remake de Proud Knight llegó 16 años después de la última entrega del canon original. 52. Esta película marcó el debut cinematográfico del director Nelson Macromic. 53. Esta es la única película de la franquicia donde el villano no tiene poderes sobrenaturales o no busca venganza. 54. A pesar de ser un remake, esta película poco o nada se parece a la cinta original. 55. Esta es la única cinta de la franquicia en general donde se ven morir a un niño y a una persona afroamericana. 56. Esta es la primera cinta de terror donde participó la actriz Brittany Snow, a quien quizá recuerden por su trabajo en Una Niñera a Prueba de Balas y en la trilogía de Ritmo Perfecto. 57. Esta es la única película de la franquicia Proud Knight que fue doblada al español latino. 58. Las actrices Jessica Stroop y Brittany Snow se hicieron amigas cercanas en el set de filmación. 59. Esta es la primera película slasher con calificación PG-13, ¿cierto? 60. Habrán algunas que también tuvieron esta calificación, pero todo depende del contexto, ya que o salieron en épocas donde esta calificación no existía o simplemente fueron reeditadas para obtener esta calificación. Proud Knight simplemente se estrenó y le dieron la calificación PG-13. 60. Esta es la tercera cinta de la franquicia donde la rival de la reina del baile no muere. 60. ¡Listo! Esos fueron todos los datos curiosos, y ya que el video salió muy largo, entonces procederé a continuar con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo y recuerden suscribirse al canal. Activen la campana de notificación y síganme en las redes sociales. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!